En el hospital César Amador de Matagalpa falleció el domingo la señora Corina del Socorro Rodas Torres, de 46 años, quien fue herida de bala por su hijastro José Leonel Ortuño, de 22 años, quien luego de dispararle se suicidó. El hecho ocurrió en una finca a propiedad del señor Leonel Ortuño Morán, ubicada en la comunidad Guasimón, en el municipio de Matiguaz, en el departamento de Matagalpa, a unas dos horas al noreste del casco urbano. Testigos señalaron que primeramente Ortuño Morán discutió con su hijo Leonel Ortuño, de 22 años de edad, quien le propinó tres impactos de balas en el pie. El papá tenía en ese momento inmovilizado a su hijo, pero luego de ser baleado, el joven logró soltarse y corrió hasta donde estaba su madrastra. El victimario, al llegar hasta donde se encontraba doña Corina Rodas, le disparó en la parte lumbar derecha y en la cabeza, quien se encontraba en estado reservado, pero este domingo se rindió a la muerte. Testigos relataron que Leonel Ortuño, al ver que había herido a su madrastra, se propinó un disparo en la cabeza, falleciendo de forma instantánea. Su cuerpo quedó tendido en un charco de su propia sangre en el suelo de la taiwanera. Los trabajadores de don Leonel, con la intención de salvar la vida a doña Corina, la trasladaron de emergencia al hospital primario de Matihuás, pero por la gravedad de la herida fue remitida a Matagalpa, en donde falleció. Al menos 36 mujeres nicaragüenses han muerto a causa de la violencia machista en los primeros cuatro meses de este año, dentro de su país o en el extranjero, informó la Organización Feminista Católicas por el Derecho a Decidir. Según el conteo de la agrupación feminista, ocho mujeres fueron asesinadas en enero, seis en febrero, doce en marzo y diez en abril, para totalizar 36 en lo que va del año. Para Noticias 12, Luisa Centeno.